Así es Gabriel, buenas noches para usted y para todos los televidentes que hasta ahora están conectados con el informativo TV San Jorge. Bienvenidos y espero que se queden ahí sentaditos durante toda la emisión de entretenimiento. Hoy comienzo contándoles que esta noche inician en la Escuela de Bellas Artes las causulas de los diferentes programas, irán hasta el sábado estos eventos y están todos cordialmente invitados. La Escuela de Bellas Artes de Ocaña es conocida por sus talleres de formación en diferentes ramas del arte. Hoy 22 de mayo inicia la clausura de cada uno de ellos, por eso aquí les traemos la programación completa para que asistan si así lo desean. Así que ya lo saben, la Facultad de Educación, Artes y Humanidades de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña tiene una agenda cultural para exponer al público ocañero a través de esta muestra artística el trabajo del primer trimestre del año 2017. Como todos saben, Alan García la semana pasada estrenó el video de su canción El Feo con Swing. Aquí les traigo unos detalles acerca del rodaje de este. El pasado 19 de mayo el cantante ocañero Alan García lanzó el video de su canción El Feo con Swing. El video cuenta como El Feo desde niño fue poco agraciado y cuando llegó a su edad adulta nada cambió. Claro que gracias a su swing logró conquistar a la presentadora de un reality show. Entre las personas que participaron se destacan la modelo Michelle Manjarrés y el popular Diomedito. Valledupar y Bucaramanga fueron las ocasiones elegidas para grabar el videoclip de Locañero que promete ser un éxito nacional, ya que además del talento de Alan, cuenta con la participación del Mono Zabaleta en la canción. Y es que soy un feo con Swing. Y es que soy un feo con clase. De esos que tienen levante a los que buscan para el arrastre. Soy un feo con Swing. Y cuando cae la noche siempre me buscan. Cuando estoy solo tienen que verme de cualquier modo. Porque saben lo que tengo aquí. Y es que soy un feo de enganche. Me buscan para espelucarse. La más alta se me abre. Soy un feo con Swing. Y es que soy un feo con clase. De esos que tienen levante a los que buscan para el arrastre. Soy un feo con Swing. Mobley. Lo que sea. Lo siento. ¡Vamos! Desde chiquitico me tocó aguantar todo su trote Porque no andábamos de alborote Y yo no podía enseñarles mi suite Ahí ya fuimos creciendo y así Me iban conociendo y las muchachas Lo iban sabiendo por lo que a uno A un día le ofrecí Y es que soy muy feo, feo, feo Que hasta de espalda mejor me veo Pero le gusta lo que yo tengo Quiere mi suite Y es que soy un feo con clase De esos que tienen levante A los que buscan pa'l arrastre Soy un feo con suite Y es que soy un elegante Yo no soy ningún pajuate Me buscan pa' desarmarse Soy un feo con suite Y aunque yo esté dormido Me tiran piedras por la ventana Todas quieren meterse en mi cama Porque saben lo que tengo aquí Y es que soy un feo de calle Me buscan pa' el pelucase La pasanta se me abre Soy un feo con suite Y es que soy un feo con clase De esos que tienen levante A los que buscan pa'l arrastre Bueno, muy bien por Alan García Quien hizo el lanzamiento oficial del video En las noticias RCN Y les cuento que ahí no está cualquiera Queridos televidentes, con música Llegamos al final de las noticias del entretenimiento Yo los dejo con los titulares Del informativo TV San Jorge Y los invito a que se queden ahí pegaditos Con Visión Deportiva Con nuestro compañero Gabriel García Niño Yo como siempre les recuerdo que entretenimiento TV San Jorge Tiene una cita diaria con usted ¡Gracias! 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 ¡Gracias!